¿Qué es la profesión Empoderar? Somos varias compañeras, dentro de ellas hay profesionales, profesionales de la salud, también hay artistas, así que es como un abanico muy amplio de mujeres, donde vamos a contener a todas, mujeres con discapacidad, mujeres privadas de su libertad, mujeres de la tercera edad, que también notamos que es una cosa que está bastante olvidada, así que bueno, creemos que esto va a ir bien y la verdad es que con una agenda vamos a hacer una presentación de cosas concretas y no como por ahí se está acostumbrado a alargar cosas en esta temática, sin fecha, sin nada, el tiempo pasa y nosotras nos tenemos todo concreto. ¿Hay alguna acción que ya está determinada a corto plazo? Sí, tenemos una que la vamos a hacer bien público, es una escuela de género itinerante, donde vamos a tener profesionales por todo lo que son escuelas y centros vecinales, hablando de diferentes temáticas que tienen que ver en género y diversidad. ¿Hay muchas mujeres que necesitan de su ayuda? Lamentablemente, por más que las mujeres estemos cada vez más organizadas, esta cuestión de la violencia sigue aumentando, así que sí, lamentablemente sí. ¿Hay alguna edad en la que las mujeres se vean más vulnerables o pasa desde jóvenes hasta adultas? La verdad es que no hay un promedio o una estadística concreta, lamentablemente en Carlos Paz, pero sí notamos que las mujeres de 30 para arriba son las que, con unas familias ya constituidas, son las que más necesitan de nuestra ayuda. ¿Recordamos entonces el día de la presentación oficial? Este sábado, 29, a las 18 y 30 horas, a donde era Ex Megatone, de Cótil y Libertad. ¿Se las puede encontrar en alguna red social? Sí, tenemos nuestra página, que es de Facebook Empoderar, nuestro Instagram también, que lo vamos a poner después, bien porque no me lo recuerdo, pero es Empoderar también, y bueno, nuestros números de teléfono, nuestros Facebook personales también. ¿Cuenta con el apoyo de alguna organización social o política? La verdad es que estamos como muy orgullosas de haber podido tener en la conexión directa con el Ministerio de la Mujer, lo que es Cecilia Merchan está a disposición y hemos conseguido bajar varios programas de derechos del Ministerio de la Mujer.